Esto es insano, tengo gusanos en el ano, por haber tragado carne en mal estado en el Vaticano Y de parientes, que se suponen mis hermanos y me espían y ríen de dientes No es natural, no es natural para un inverte sexual, tener picor anal, picor anal Esto es insano, será mejor que me engalane, no me venga algún travieso y se me amilane Somos conscientes de que esto no lo ha provocado, solo se vende a adolescentes No es casual, no es casual para un objeto sexual, tener picor anal, picor anal, picor anal Esto es extraño, hay movimientos en mi culo y yo no voy al baño Somos de plástico, joder No es natural, no es natural para un juguete sexual, tener picor anal, picor anal Picor anal, picor anal ¡Anal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!